Los halcones rojos de Veracruz, de Veracruz, se trajeron la bolsa llena, le ganaron los dos encuentros a los gigantes del Estado de México y hay contrataciones. Vamos a escuchar primeramente a Eddie Cassiano y después hablamos de los nuevos. Fue una gira exitosa, más por la situación que estábamos. Estábamos 0-4, era de urgencia. Tuvimos mejor suerte al final de los partidos y sacamos los juegos con canastos que a lo mejor en los otros partidos no habíamos hecho. Se cerró un poquito mejor, yo creo que poco a poco nos vamos conociendo. Yo creo que hay que entender que no es fácil cada jugador nuevo, uno tiene que entenderle para qué lado le gusta penetrar, para qué lado tira mejor, en qué posición se coloca, si la cortina le gusta para la mano derecha, mano izquierda. El baloncesto no es así de fácil que simplemente pone un jugador en la cancha y va a jugar. Hay que entender y saber cómo ponerlo en un sistema para que nos dé mejor resultado. Ya ustedes saben que lógicamente no hemos tenido suerte con los jugadores que queríamos mexicanos aquí. Unos no han podido llegar, otros se complicaron por las situaciones que ya saben. Pues tenemos que defender la institución a toda costa, yo creo que eso es lo más importante aquí. Y traemos jugadores que nos ayudó, como es Mike Rosario, que sabemos que es un jugador que hace puntos, que hace cosas. Traigo otro jugador que me dé un poquito más de liderato, experiencia en la cancha y que me va a dar lo que yo quiero. Felicidades a los Halcones Rojos de Veracruz. Vive tú, Halcón Manía. Hay nuevos, ¿no? Sí, Omar Tomás, un posición 3-4 que ha jugado la Liga de Desarrollo de la NBA en Italia, en Francia, en Serbia. Ha estado en balocestos importantes, ojalá y venga en ritmo y ojalá aporte. Es indiscutible, Miguel, que llegó Mike Rosario, entrenó un día, se subió al camión, jugó el jueves o el miércoles, me parece que fue el primer partido, o el jueves, 24 puntos. O sea, el que es buen dragón se reconoce al tomar el taco y ojalá que estos dos americanos, pues, marquen, bueno, Rosario tiene una sociedad puertorriqueña, pero nació en Estados Unidos. Ojalá tengan, saquen adelante al equipo. Viene un, viene los jefes esta semana que tienen la misma marca que los Halcones Rojos, dos ganados, cuatro perdidos. Así que mañana, martes y el jueves, los Halcones Rojos podrían igualar su marca a 4-4 en caso de que saquen las dos victorias. Vive tu halconmanía. Gracias, Carlos. Buena tarde a todos. Gracias, Chibudatos. Saludos. Jorge Torres. Le mando una felicitación grande a mi hermano, Edgar Francisco Torres, que está cumpliendo años, ya llegó a sus 15 años. Edgar Paco Pancho Francisco. Chico, y cuando estornuda, mi mamá le dice Jesús María José y Príncipe de la Paz. Gracias, totales. Querer ganar en todos los partidos es normal. Y no querer perderse Super Deportivo, RN. También. RN Deportes. Presentó Super Deportivo, RN. Solo en Más Latina. 96.5